Las empresas del sector público y privado tienen como plazo para cancelar el décimo cuarto sueldo hasta el 15 de marzo en lo que respecta al régimen Costa y Amazonía. La experta en Derecho Laboral, Janet Valverde, dio a conocer que los trabajadores deberían recibir 460 dólares correspondientes a este beneficio. Indicó que de no realizarse dicha cancelación, los empleadores recibirán una multa según lo establezca el Ministerio de Trabajo. En caso de que el empleador no pague, lógicamente el empleador está inmora y el trabajador tendría derecho para proponer una acción monitoria para que se haga el pago de este valor que no se ha cubierto a tiempo o en todo caso también presentar un reclamo al Ministerio de Trabajo haciendo conocer esta novedad. Por su parte, el empresario Arturo Miñaca señaló que es una responsabilidad que tienen los empleadores y no significa una afectación a sus capitales, porque estos valores están contemplados en sus presupuestos. Ya que realmente cuando se tienen ya los empleados ya se hace un presupuesto anual. ¿Eso no implica un gasto como tal? No, no, no implica un gasto como tal. Más bien, digamos, este décimo impulsa a que todas las personas puedan contar con recursos. Santo Domingo de los Sáchilas fue la provincia de Ecuador donde más cayó el empleo adecuado en 2023 según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. La tasa se ubicó en un 32%, una caída de cuatro puntos porcentuales frente a 2022. La inseguridad fue uno de los factores. Miñaca considera que el nivel de empleo se deteriora cada vez más porque las empresas prefieren remunerar a sus empleados mediante la emisión de facturas y no por contrato laboral para evitar el pago de décimos y utilidades. En cuestión de los negocios están un poco deprimidos económicamente, bueno, por la inseguridad que es uno de los factores. Cabe recalcar que en cuanto al pago del décimo cuarto sueldo, en cuanto a la pensión alimenticia se refiere, varía de acuerdo a lo que dictamina el juez.